El Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo de jurados electorales para el voto en el exterior y fueron seleccionados a 7200 personas que radican en los 33 países quienes hacerán las máximas autoridades el día de la votación. Para garantizar la participación de nuestros con nacionales en el exterior, empezó la planificación el 2012 para que podamos, como Tribunal Supremo Electoral, llegar a los 33 países y dar la oportunidad y garantizar que el acceso de nuestros con nacionales a registrarse biométricamente para que participen en el acto eleccionario del 12 de octubre. Las listas de jurados serán publicadas de inmediato en la página del Tribunal Electoral y enviadas en versión impresa y registro electrónico a las embajadas y consulados mediante la valija diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son 7.677 mesas, por cada mesa tenemos 6 jurados electorales, es decir, que se han sorteado el día de hoy 46.062 jurados y juradas electorales. En simultáneo se llevó adelante el sorteo para jurados de mesa a nivel nacional. De las casi 6 millones de personas habilitadas, se eligió a 164.000 personas para un total de 27.403 mesas de sufragio. Las excusas para los jurados electorales pueden presentarlas una vez hubieran recibido el memorándum de designación, 48 horas después. En los casos de señoras que estuvieran embarazadas, hablamos de personas que tuvieran algunos casos fortuitos o algún impedimento muy fuerte, con justificativo tienen que acudir al Tribunal Electoral Departamental de cada departamento. Este domingo se publicará la lista en periódico de circulación nacional y también se publicará en la página del órgano electoral plurinacional. Bueno, son la máxima autoridad el día de la votación, ellos se encargan de llevar todo el proceso. Nosotros dejamos en manos de los jurados electorales la conformación de la mesa, el llenado de los listados índice, así como la labor más importante que tienen que hacer ellos es el llenado de las actas de escrutinio y cómputo. Ellos son los que firman las actas y es el documento más importante de la elección. Bien, que haya más inversión pública para la seguridad ciudadana, inversión pública y por otro lado que haya de corazón que pidan a toda la ciudadanía para que apoyen esta situación. Que haya más policías y si hay más policías así por lo menos ven la delincuencia, todo así, así para que no haya mucha delincuencia. Eso no podía decir el señor periodista. Prometen y no cumplen, llegamos a lo mismo. En vez de mejorar la calidad de vida de la gente está empeorando, hay más atracos, más asaltos, ahora se está poniendo de moda en Bolivia, los atracos en moto que pasan en otros países como en Colombia. A pocos pasos de la policía boliviana no tenemos un policía que está de servicio. Por ejemplo, mire este recogido, vamos a dos cuadras, hay seguridad del auto, pero vamos a otras cuadras, no hay ningún policía de seguridad. Entonces a los partidos políticos se les pediría de que pongan mayor prioridad, de que la seguridad ciudadana está lo primero, lo básico para poder tener, desguardarnos nuestra ciudad. Ofrecemos, dicen, hacen, pero nunca se ve lo que tienen que cumplir. Lo que yo podría, digamos, en la seguridad ciudadana es, digamos, que también colaboren en la situación del ejército, en los motos, porque hay muchas pandillas, especialmente en el alto. Lo que yo pediría es más seriedad a la policía. Pero mire, joven, yo le voy a decir, yo vivo en la Buenos Aires, ¿ya? Por ejemplo, agarran a esos que toman, a esos que roban, por ejemplo, hasta la esquina, o menos de la esquina. Les piden plata y lo sueltan. ¿Quiénes corremos más peligro? Los ciudadanos. Propuestas electorales, temas de seguridad ciudadana, movimiento al socialismo, implementación de nuevas cámaras para monitoreo y video de vigilancia en las ciudades capitales, GPS en buses de transporte, interdepartamentales e implementación del taxi seguro. Seguimos revisando la propuesta electoral en el tema seguridad ciudadana del movimiento al socialismo, sociedad civil organizada y programas de educación preventiva, infraestructura y equipamiento policial moderno y de élite. Son las propuestas en el tema de seguridad ciudadana, movimiento sin miedo, esto extractado de los planes de gobierno, reestructuración de la policía boliviana, policía comunitaria, infraestructura policial barrial distrital, urbana y rural para la desconcentración policial. La propuesta de Unidad Demócrata, crear programas específicos de prevención social y situacional, reforzar la presencia y la capacidad de respuesta de la policía. Propuestas electorales, tema seguridad ciudadana, seguimos con Unidad Demócrata, incrementar y acelerar la judicialización de los delincuentes, construir modelos de ciudadanía activa y responsable ante el delito. La propuesta del Partido Demócrata Cristiano, modernizar la policía boliviana, crear las brigadas móviles de vigilancia. Finalmente, el Partido Verde de Bolivia y su propuesta, políticas de despenalización o de especialización en entidades públicas, responsables de garantizar la seguridad ciudadana, trabajo conjunto de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. En este proceso de cambio, estamos avanzando poco a poco, gracias al liderazgo del hermano presidente Morales, por eso estamos aquí presentes con las 20 provincias, para que el hermano presidente Morales, vicepresidente Álvaro García, que continúe llevando adelante este proceso de cambio. El movimiento socialismo en la ciudad de El Alto intensifica la campaña electoral rumbo a los comicios del 12 de octubre. Es así que se realizó la proclamación de los candidatos por el Departamento de la Paz, en el polideportivo Héroes del Gas, al cual llegaron los sectores sociales con una gran marcha que partió desde la ceja. Para que 2015 a 2020 pueda seguir trabajando por el país, entonces por eso ahora ya están iniciando, a nivel de la organización de la Federación Tupac Atri y Bartolínez César de la Paz. Estamos justamente ya entrando, diríamos ya casi en la recta final, son 27 días los que quedan exactamente para la duración de la campaña, un poquito más para las elecciones, pero bueno, pues ya concentrando todas las energías para poder afrontar este último tramo. En todos los escenarios hay que conversar, dialogar sobre nuestra propuesta política y en base a eso creemos nosotros y estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones. Creo que todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo la gente sabe muy bien y esta es la base de todo este proceso de campaña que estamos llevando adelante. Este fin de semana continuarán las caminatas por los diferentes distritos del Alto con la finalidad de socializar el plan de gobierno del movimiento socialismo y lograr el triunfo del binomio Evo y Álvaro. Sí, mañana hay varias actividades, entre ellas inauguraciones de oficinas en Villa San Antonio, en Pampajasi y tenemos la gran caminata que es desde las antenas del Alto hasta la Universidad Mayor de San Andrés y el día domingo la gran caravana desde Chuquiaguillo hasta Apaña, desde las 8 de la mañana una gran caravana de vehículos con el presidente Evo Morales. Sí, lamentablemente lo que se recibe del lado de la oposición en la mayoría de los casos son insultos, son descalificaciones, muy poco de propuesta. La verdad es que las pocas propuestas que nos han llegado han sido las del 50-50 con las petroleras. Hoy es un día histórico para el pueblo cochabambino y para el pueblo boliviano. La entrega de esta gran obra, que es la ampliación de la refinería Gualberto Villaruel, tiene un profundo significado y una trascendencia para la vida del pueblo cochabambino. Porque esta inversión, cerca de 100 millones de dólares, va a dinamizar la economía aquí en Cochabamba y de Cochabamba hacia el resto del país. Pero por otra parte también generará importantes fuentes de trabajo, como nos ha anunciado don Guillermo Achá. Hoy día estamos entregando esta nueva refinería. Yo me acuerdo cuando venimos acá, nos decía que va a costar 99 millones de dólares. Hace un año atrás, cuando se empezaba la instalación de esta nueva planta. Sin embargo, antes de empezar este acto, hace un momento, nuestro hermano Carlos me informa, hemos invertido 93 millones de puntos. Bueno, si la utilidad neta año va a ser mil millones de dólares, con las utilidades de dos años, por demás vamos a pagar nuestra deuda interna, deuda, ¿no?, del Banco Central para la instalación de una planta y otra industria como de Bulo Bulo. Estos días algunos candidatos están hablando gasolinazo, que evidentemente compañeras y compañeras del 2010 decidimos cómo nivelar los costos del precio de combustible, que de verdad el contrabando hace mucho daño a la economía nacional. Está bien que hay subvenciones, nuestra obligación es subvencionar al pueblo boliviano, pero como cuesta tan barato el litro de gasolina y el litro de diésel, pues ni se imaginan ustedes cómo se van en las fronteras fuera de Bolivia. Pero ahora, con la nueva inversión, con las descalificaciones y con la exportación de GLP, se reduce radicalmente y con estos nuevos datos, con esta inversión en esta nueva refinería, va a seguir reduciéndose los costos de subvención. La parte técnica me está informando, desde el próximo año, final del próximo año, inicios 2016, ya no vamos a importar gasolina. Que son el sector que más beneficios ha recibido en este tiempo con este gobierno. Si nos fijamos en las rentas jubilatorias que tenían, los niveles de rentas de pensiones jubilatorias que tenían, y el incremento sostenido que a lo largo de estos últimos ocho años se ha producido, si nos fijamos en la renta dignidad que no existía antes, que se creó y que beneficia a todas las personas mayores de 60 años, sean o no jubilados. Porque hay muchas personas mayores de 60 años que han trabajado toda su vida, pero no tuvieron la oportunidad de cotizar ante el sistema de reparto o a las AFPs. Por lo tanto, no tienen jubilación. Entonces, la renta dignidad para ellos significa, de verdad, un gran auxilio. Entonces, hemos generado la renta dignidad, hemos generado el aguinaldo a la renta dignidad, en fin. Nosotros respetamos a los jubilados, son 100 mil personas, pero no debe olvidarse que hemos beneficiado con este conjunto de medidas, fundamentalmente con la renta dignidad, a 700 mil personas mayores de 60 años en nuestro país, no solo a los 100 mil jubilados. Entonces, creo que debe haber conciencia, yo vuelvo a aclamar por una reflexión en el sector de los jubilados, porque ahora ellos no solo están pidiendo un doble aguinaldo, sino también un bono del jubilado de 3 mil bolivianos. Es decir, son demandas ya que el Tesoro General de la Nación no va a soportar en cuanto se refiere a cubrirlas. Si no es 3 mil, díganles, tanto les vamos a dar, pero denles una respuesta, no les digan mañana, pasado o el otro año, no, yo creo que la respuesta tiene que ser en el momento. Mientras que la Federación de Juntas Vecinales del Alto considera que el conflicto de los jubilados deberá ser resuelto a través del diálogo, la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia les pidió suspender la marcha anunciada para este lunes desde Conani y no aprovechar el proceso electoral que vive el país. Tienen que comprender, no es bueno en este momento eleccionario estos temas pedir, después, ya el presidente ya lo ha dicho, después de las elecciones nos sentaremos, el presidente cumple su palabra, se van a sentar y vamos a salir de este problema que están planteando, sabemos que vamos a salir hacia adelante, entonces, pero en este momento sacrificar su salud a los abuelitos, muchos están también delicados de salud, no pueden hacer ese sacrificio. Recordemos que los jubilados iniciaron movilizaciones en la ciudad de La Paz en demanda de un bono de 3.000 bolivianos y un doble aguinaldo. La audiencia duró poco más de dos horas, en la que el juez primero de instrucción penal, Carlos Guerrero, dispuso la detención preventiva del ex sargento de la policía, Pedro Ticona, quien al salir de la audiencia exclamó que su detención era política. Esto es una persecución política, por luchar por mis camaradas a nivel nacional, no soy ningún delincuente, voy a enfrentar cuantos procesos vengan a mi contra, voy a hacer frente a este gobierno, opresor, dictador, contra la clase baja. ¡Viva la policía boliviana, carajo! El Ministerio Público amplió la denuncia en contra de Ticona y no descarta más aprendidos por los hechos suscitados el pasado 4 de julio durante las movilizaciones de policías de bajo rango. El Ministerio Público imputado por 10 delitos, los 10 delitos han sido identificados, los riesgos procesales han sido identificados. En un momento se decía que esto era algo político dentro de una audiencia cautelar, pero tenemos que poner en claro bien a los abogados de la defensa que el Ministerio Público no es político. En este caso ha activado esta acción a partir cuando el Comandante General de la Policía Boliviana ve atropellado esos derechos fundamentales de toda una institución policial, poniendo en riesgo la seguridad interna del país por parte de este ciudadano. Ahora imputado, lo único que ha hecho nosotros como Ministerio Público es conocer el hecho y poner en conocimiento a la autoridad. La audiencia fue instalada a las 11 de la mañana de este viernes en el Juzgado Cuarto de Instrucción a lo Penal, donde después de tres horas se determinó en primera instancia la libertad pura y simple para la juez Rita Fernández. Ante la apelación del Ministerio Público, la audiencia se prolongó hasta las 17 horas, donde se modificó la determinación a detención domiciliaria. ¿Quién sería este funcionario? El secretario actual. Los acusados anuncian que apelarán la decisión. No hay consorcio, de ninguna manera esto ha sido protagonismo del fiscal, por eso decimos que es político, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente se ha dicho que se está trabajando por cambios en la Administración de Justicia. Cambios en la Administración de Justicia deteniendo a jueces, montando pruebas, no puede ser, no puede ser. La política de dotar de estructura necesaria a los juzgados se lo está cambiando, persiguiendo ilegalmente a ciertos magistrados. En sus tres líneas que se están construyendo y que se van a entregar este año 2014, se van a constituir en la red de teleféricos urbanos más larga del mundo. Es decir, Bolivia va a tener el récord mundial de teleféricos urbanos. Estamos trabajando para lograr otorgarles un mejor beneficio y esa es la finalidad. O sea que no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que el beneficio les pueda llegar de nueva manera. Es como viajar en avión. Me imagino si algunas hermanas y hermanas que nunca tuvieron la posibilidad de viajar en avión, deben sentirse como un avión. Y haremos una promesa de amarnos. Estamos seguros de que va a ser espectacular el poder bajar desde el alto a La Paz y subir de La Paz al alto. La Paz merece y seguirá habiendo más obras para hacer La Paz. Ustedes saben que tendremos cinco líneas más para la próxima gestión. Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas. Por encima de todo, será el orgullo del alto y la paz. No se va a permitir, está dicho ya, que no se va a permitir en lo absoluto el asentamiento de personas. Porque la idea es, como le digo, darle otra estructura, ¿no? Y ver a qué vamos a paso gigante, vamos a hacer el embellecimiento de esta área. Hubo problemas el mes pasado que han querido ya sentarse. Más bien, a la colaboración de la Intendencia, hemos hecho que ellos evacúen. ¡Nos vemos!